¿Llegó Víctor Guzmán o fue presentado, mejor dicho, Víctor Guzmán por parte del club? ¿Viene a ser titular? Llegó, bueno, sí llegó, llegó ayer. ¿Viene a ser titular? Yo creo que no, todavía no. Yo creo que todavía no. Hay un puesto ahí que es titular. Estefan. Estefan Medina y el otro chico, ¿no? Aguirre, yo creo que sí viene para pelear. No, 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 y Moreno, Moreno, Moreno. No, no, pero él es central derecho, viene a ser central derecho. No vas a tumbar, aunque jugó en Cholo. Viene a jugar por Estefan. Viene a jugar por Estefan y Estefan a la lateral. Yo creo que eso es para acomodarlo. No el partido contra Cruz lo vas a poner titular, creo yo, pero si es ya ponerse las pilas para pelear en una titularidad. O sea, ¿es mejor la defensa de Rayados con Guzmán y Estefan en la lateral que con Aguirre? Yo creo que sí. Habrá que verla ya en el hecho. Sí, en la acción. En la acción, pero de entrada sí, porque Estefan te sirve mucho en la lateral derecha. ¿Se acuerdan cuando llegó Aguirre y que todo el mundo, no, Aguirre y 10 más, decían todos, ¿no? Es un jugador que solamente corre. La verdad, digo, es un jugador profesional. Yo no me comparo con él y mucho menos es mejor que yo, obviamente, y todo, pero es un jugador en primera edición que solamente tiene una condición que hace que volteemos a ver lo que es la velocidad. Y listo, ¿no? Coincido con lo que dices, Toño, ahorita que me lo pones así, sí se va a ganar el lugar de Estefan, sí, porque Estefan tiene que ser titular sí o sí, de central o de lateral. Siempre el equipo de Montreux va a ser mejor con él en la cancha. Y sí, ojalá así gane el puesto. Sí, vamos, aquí va a ser si Guzmán va a terminar siendo mejor defensa central del lado derecho que lo que te hace Estefan Medina. Esa va a ser la adyuntiva, esa es. Para mí Estefan Medina me gusta más de central. A mí también. Pero había este tema que era, bueno, yo lo mando a la central y quién se queda ya, ¿no? Porque también lo hacía muy bien como lateral derecho. Y a mí me parece que Guzmán, o el que sea, no es mejor que Estefan como lateral derecho. Entonces, ese es el problema. Sí, porque Estefan, aparte de lo que es la función defensiva, que te hace muy bien, te hace lo que te hacía el piloto Jiménez, lo que hacía el Chaca, que interioriza muy bien. Le sabe a eso. No es un lateral que se vaya todo sobre la banda. De hecho, casi no lo hace. Cuando va por la lateral, ataca y en medio campo echa hacia adentro. O sea, interioriza muy bien y toma una función como de mediocampista. Pero vamos a ver. Y eso es una función bárbara. Que te lo puedas hacer un lateral eso, no todos lo hacen. ¿Qué es la posición más fácil en el fútbol? Ser lateral. Pero que te hagan eso no. Ah, no, estoy de acuerdo. ¿Verdad? No, 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 calmado, mi Roger. Ahora, el tema de este chico que llega, es un central que, ¿qué estatura tiene? 20 años. Ah, tiene un 86, uno y tanto. Pero 20 años y 69 partidos en primera edición. Eso no nos encuentras. Sí, no, yo te decía eso, Jasuki. Yo creo que vamos a ver más, en este fútbol mexicano, vamos a ver más mexicanos con más partidos en primera edición por el tema este de que vas a tener que debutar. Porque no vienen extranjeros, porque no hay dinero. Entonces, vamos a ver cada vez más chavitos con más recorrido. Sergio, ¿qué opinas del tema de la saga central? ¿Coincides en que la saga definitiva sería con Guzmán de Central y Estefan por la derecha sacando a Aguirre de la ecuación? Creo que esa es la intención. Creo que la intención es traerlo para jugar. Lo dicen muy bien. A mí me llama la atención lo joven que es y la cantidad de partidos que tienen primera. Hoy no lo veo de titular. Hoy hablo para los siguientes partidos. Creo que se va a tener que ganar el puesto. Pero sí, yo creo que viene para competir. A diferencia de otros, veo con muchas posibilidades que Guzmán en algún momento muy pronto pueda llegar a ser titular y que Estefan pase a la lateral derecha. Monterrey tiene que mejorar mucho. Y bueno, este chico es joven, tiene buenas actitudes, tiene buena presencia física. Y a mí me encanta el tema de que con los pocos años que tiene, tenga esa cantidad de partidos. Yo siempre peleo eso y digo que en México uno de los problemas es que debutan muy tarde y que no se animan a poner jóvenes. Y este chico es el ejemplo que si los ponen puede rendir.